Seguro te contaron como soy hoy, yeah Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah Deja el tanto y resolvamos porque no lo intentamos Baby, una como tú quiero hoy, yeah Hoy estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que me llamé, de lo que me libró Estoy sin novia Dice, la gente habla pero no damos pa' nada de eso, nada de eso es Positivo con mi coro porque ya no estamos presos Salí a joder, la vida es una y no sabemos si mañana me muero Feliz me moriré, así de loco me quiere pero así loco me quedo, hey Esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Pa' la playita con un par de cerveza Yo quiero ser feliz de eso se trata Esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Pa' la playita con un par de cerveza Yo quiero ser feliz de eso se trata Hoy estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que me salvé, de lo que me libró Estoy sin novia, que se repita one time Hoy estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que me salvé, de lo que me libró Estoy sin novia, seguro te contaron como soy yo, yeah Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah Deja el tanto y de eso lo amo porque no lo intentamos Baby, una como tú quiero, ya era hora, yeah Hoy estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que me salvé, de lo que me libró Hoy estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Niki, 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 yeah Yo quiero ser la hora, yeah Yo el Jimmy Liano Dímelo, Río Only La Inducan N-I-C-K Niki, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah Niki, 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 Niki Gracias.